¡Ey! ¡Se me vio! ¡Epa! ¡Coquitas! ¡Ahí, ahí está Coquita! ¡Hace rato Conejo! ¡Voy! ¡Ciomana Palma! ¡Ciomana Palma! ¡Ciomana Palma! ¡Buscándote! ¡Buscándote! ¡져gándote! ¡져gándote! ¡Viviré! Amigos Vocecitas Cevichería Huascarón Ahora vamos, donde los pecados salen hielo Cristina de Malete Ya vamos, ya vamos, ya Ya vamos a la joyería Ahora que no hay limón Puro ácido nomás Qué sabor Ahí los válix Audio 15 Producciones Chato Juan Vamos Chato Juan Amelia Feliz Enrique De años a su Vamos Sobrina Cuidado, cuidado Cristina Qué sabor Ya vamos a Bonita Me llamé a las coquetas Qué bonita fue esa noche Esa noche no lo olvido Aquel lugar donde soñé Donde quedaron los recuerdos En bellos momentos Haciendo por atrás De pollito De pollito En bellos momentos Haciendo el amor Qué rico Esa noche que te conocí Esa noche que te conocí mi amor Canta borrego Para Amelia, Pati Natalí con sabor Qué rico Y nos vamos a los olivos Mejor Ahí en el futuro Puro carro Qué bonita fue esa noche Esa noche no lo olvido Aquel lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Qué bellos momentos Haciendo por ahí Calatitos Qué bellos momentos Haciendo el amor Esa noche Esa noche Solo mía, solo mía Contarte Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Mi sobrina Yo para Palma Se va a triunfar Positiva Mis amigos De liberación Somos chacarrillos Esta noche Esa noche Solo mía, solo mía Contarte Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Vuelve detention Sigue No sé No sé Sí Con sabor Vuelve Con sabor Y cariño Elegal Tranquila Tranquila Ja, ja Esa noche Vamos ahí ¡Vuelve noche! ¡Epa eh! Desde que te fuiste no tengo más lágrimas Duro como una piedra por esas promesas bonitas divas Y lloro por adentro sin mostrar mis lágrimas Mas no puedo odiarte si eres mi vida, todo me insistí No te olvidaré, sé que lloraré, aunque sigo queriendo No te olvidaré, aunque sigo queriendo No te olvidaré, sé que lloraré, aunque sigo queriendo No te olvidaré, no te olvidaré, ya que lloraré, aunque sigo queriendo No te olvidaré ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabroso, qué bonito! Vamos a ser felices los cuatro, mi amor Y agrandamos el cuarto Hoy Para mi amiga Amelia, con mucho cariño, en su cumpleaños Y ahora ¡Vamos! ¡Saluda, saluda, saluda! ¡Escucha, escucha! ¡Goyapa, goyapa! Con sabor Amelia, feliz cumpleaños ¡Y nos vamos a... ¡Y nos vamos a... ¡Campuí! ¡Queda una chupadita, mi amigo! ¡Músicos de invierno! ¡Llegó mi amigo Toto, carajo de marcohita! ¡La hueá! Tal vez Estés muy sola En tu habitación ¡Tal vez! Brindes una copa ¡Belón! Con otro amor ¡Como dice! Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor ¡Vicky Echernas! Para mi amigo Toto Para mi gente de Chotas ¡Soy de especiales! ¡Angelito, el Agustino! ¡Ahora, que vas tú! Tal vez Estés muy sola En tu habitación Tal vez Brindes una copa Con otro amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Si, pues si Eh Alejandro López Feliz aniversario Eso es mío No, lo que pasa es que En los sonidos Se canaba Ahí es Villasol Ahí es Morales Ahí es Morales Ahí es Te lo dije No hiciste caso Hoy solo quiero estar Pensando en el día Pensando a quien dará Sus besos y caricias Desde que se fue ella Sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa Sin su amor Desde que se fue ella Sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa Sin su amor Mi amiga Gloria Mi amiga Gloria Y la buena su vida Esa fue con mucho cariño Que sabor Chato Juan La próxima La próxima La siguiente De Moyera De Monterrico Hoy solo quiero estar Pensando en el día Pensando a quien dará Sus besos y caricias Desde que se fue ella Sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa Sin su amor Desde que se fue ella Sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa Sin su amor Como ella me dejó Como ella me dejó Seguiré siempre solo Esperando su amor Como ella me dejó Como ella me dejó Seguiré siempre solo Esperando su amor Toto Manco Inca Chato Juan Buena Toto La gente de Manco Inca Qué sabor Chato Juan Cristina Qué sabor Lucha En Ingeniería Guascará Donde van los camarones Florcita Liberación Yarina Y mi señora esposa Paola Con mucho cariño Adiós Adiós Nene 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 Positivo Nene Adiós Adiós